El Contralor General de la República, Nelson Schack, da inicio a la campaña Buen Inicio del Año Escolar. Precisamente nuestra compañera Lourdes Pauca nos trae los detalles desde San Martín de Porras. Adelante, Lourdes. Buenos días, en Estudios nos encontramos con el Contralor Nelson Schack, quien ha venido a hacer una visita, a inspeccionar en todo caso el Colegio José Rasuri en San Martín de Porras. Contralor, buenos días. Buenos días. Llama la atención en todo caso tener a un Contralor de la República inspeccionando colegios. ¿Por qué es el motivo que ha iniciado justamente esto? Bueno, efectivamente, en primer lugar quiero aprovechar la oportunidad para expresar un cordial saludo a todas las mujeres del Perú en su día, a usted también en particular. Y efectivamente, venimos desarrollando un ejercicio de supervisión en el marco de un operativo a nivel nacional que complementa las acciones de control simultáneo y de carácter preventivo que vienen desarrollando las oficinas de control institucional en las UGEL y en las DREs a nivel nacional. Preocupado siempre de la adecuada prestación de los servicios públicos, este en particular el buen inicio del año fiscal, porque muchos de los problemas, incluyendo el de corrupción y de inconducta funcional que tanto nos aqueja, tienen como parte de su solución a largo plazo el tener una buena educación, accesible y de calidad para todos los ciudadanos. Y en particular, como le decía, este es un operativo en donde la Contraloría no solamente debe hacer control posterior, sino que en este caso este es un mecanismo de control simultáneo, en el cual nuestro propósito es alertar a las autoridades de lo que estamos encontrando, de los riesgos que advertimos, para que puedan tomar las decisiones y mitigarlos y resolver esas situaciones adversas, que en este caso podrían poner en dificultades el buen inicio del año escolar. ¿Por qué esperar, o mejor dicho, en tres días, en unos cuantos días empieza ya este lunes el año escolar? ¿Por qué esperar tanto? Por ejemplo, este colegio es un ejemplo de cómo pueden estar muchos otros. ¿Por qué no se hizo? No, lo que pasa es que hemos venido trabajando en el marco de un control concurrente, de manera selectiva, tenemos reportes de muchas de nuestras oficinas de control institucional, como le digo, en la SUGEL y en la ADRE, en las cuales desde principios de año ya se han venido haciendo estas advertencias y estas alertas. Sin embargo, hemos querido salir un poco de nuestro modelo tradicional de control selectivo y hacer una operación estadísticamente representativa con una muestra aleatoria que nos permita inferir sobre cuál es el estado de situación de todos los colegios a nivel nacional. Es por eso que este es un operativo distinto al que ya se han venido realizando anteriormente y lo que va a generar es una fotografía de cómo están los colegios públicos de cara al buen inicio del año escolar en términos de gestión, en términos de la ejecución de sus presupuestos, a ver si están las plazas de los docentes ya cubiertas, en términos de si ya llegaron o no los libros y los materiales educativos para los chicos, que en este caso, por ejemplo, hemos visto con satisfacción de que sí ya están disponibles. En temas de la infraestructura, por ejemplo, aquí podemos apreciar de que tenemos problemas con algunos, resanes y algunas mejoras que están en mantenimiento, que esperamos, por lo que nos dicen los ingenieros de la Contraloría, es perfectamente plausible de que puedan terminar en las siguientes 48, 72 horas. Esperemos. Sí, pero sí nos preocupa, perdón, que por ejemplo no haya mallas de protección solar para los niños, que van a salir y van a estar expuestos a las radiaciones en los recreos. Quiere preguntarle también, la Comisión de Fiscalización aprobó por insistencia este proyecto de ley de fortalecimiento de la Contraloría. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, efectivamente, el día de ayer se aprobó por insistencia, por unanimidad, este hecho que nosotros agradecemos y esperamos que el Parlamento ahora pueda agendar esta autógrafa en el Pleno para que pueda ser aprobada finalmente y ya iniciar el proceso de consolidación de la reforma que empezó hace algunos meses atrás con los cambios normativos que necesitamos, que son muy importantes porque nos van a dar 120 días para poder tener las facultades a fin de reestructurar todo el Sistema Nacional de Control y la Contraloría. ¿Cómo garantizar el control del Congreso? Porque ellos se han excluido de esto. Ya, esa efectivamente es una de las observaciones que en su momento hizo el Poder Ejecutivo, pero eso no es exactamente preciso, digamos, porque el Congreso desde siempre, al igual que pasa en muchos otros países de la región, regula autónomamente su organización interna. Actualmente el Congreso ya designa a través de la mesa directiva a sus jefes de OSI, es decir, la ley no es que los excluye, ya han estado con ese régimen desde siempre. Y eso no significa que están fuera del alcance del control de la Contraloría, ni menos que la Contraloría no puede intervenir haciendo directamente el control en el Parlamento, que además está aquí en Lima y que está siendo permanentemente monitoreado por la gerencia respectiva de la Contraloría. De hecho, por ejemplo, el día de ayer he enviado una comunicación oficial al presidente del Parlamento, al presidente Galarreta, comunicándole los resultados de una auditoría que la propia Contraloría, sin coordinar directamente con la Oficina de Control Institucional, como ente rector del sistema, ha hecho... Bien, entonces tendríamos a nuestra compañera Lourdes Paukar presentando junto al Contralor pues esta campaña Buen Inicio del Año Escolar. Son las 9 y 26, seguimos...